¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os salga bastante bien. Me voy a comentar en el avance del capítulo, creo que es final, creo que es por lo que he leído el capítulo final, de Kenia el Mago. El capítulo número 12, me he equivocado, si he tardado menos si no me hubiese equivocado al exportar el vídeo de Juno con el de Kenia el Mago, like a cheño soy, genial, en fin, me encanta que al lado están, New Generation está al lado mía, está al lado mía, las figuritas, me encanta. Un poco incómodo diciendo, pero, oye, no pasa nada. En fin, ¿Qué ha pasado en el capítulo número 11? En el capítulo número 11, llegan obviamente, el grupo de, no sé cómo lo llamó, no me acuerdo, mira que lo he visto, el, ah sí, Ultimate, Ultimate Magic, creo que lo llamó Shin. Un poco lento, ¿no? Va un poquillo lento, creo que, no sé. Sí, sí, va lento, cojones. Ah, cabrón, que está cargando. En el último capítulo, pues, ¿qué es? Aparecen, llegan, empiezan a reventar a los magos, aparece un demonoide, perdón, a los magos, empiezan, sí, empiezan primero los demonoides, empiezan a reventar a los magos, en el reto real. Luego llega el equipo Ultimate Magic, llega y empieza a reventar la puta boca a los demonoides, aparece un demonoide que coge como el material que tenía Shinba la protección y se protege, pero al final acaban reventándolo porque no se concentra y muere. En fin, después, ¿qué pasó? Están los dos que habían iniciado este ataque, casi vierte de Strong. Dicen, oye, lo mismo, lo mismo Shin está muy OP. Y aparece la pava esta, la chica esta que estaba con, no su esposa, sino una aliada, bueno, en su mano derecha de Strong y como que ahí ya las cosas cambian, ¿sabes? Ya están en plan de, me toca a mí, ¿no? Y pues vamos a verlo ahora, es que, guau. Y aparece Strong también, Strong dice, ¿cómo es que no me habéis avisado? Faltaba que decir pequeños hijos de... En fin, pone, eh, historia final y al mundo, pone una receta para curar la magia de los soldados heridos en la batalla con los demonios. Y el color de la fatiga está flotando. En ese momento, una gran explosión sube alrededor de la puerta, miría, añadió, ¿cuánto? ¿Eh? ¿Mirla? ¿Mirla? Ni hipoteca, no estaba. A pesar de que Alice y Lin resisten todo su potencial, no obligados a luchar con órdenes de magnitud más que con los demonios convencionales. Ahí sí, entró con la espada de vibración en la mano y comenzó una feroz batalla. ¿Cuál ganará? Morirá la pava y Strong, pues será el último en pillar. No creo que sea la vida. Como he dicho hace momento, el trate no yusan. Glass escapó una vez, vale, ponganle la fuerte. Pero esta vez, Glass no escapa. Pues aquí lo mismo. Shishin, la otra vez casi la mata porque escapó, como cobarde, escapó. En este capítulo, sí o sí, en este, no sé si son trece, pero aparece Strong y va a morir. Sí o sí, lo veo, claro. En fin, como estamos viendo aquí, me parece Shin con la espada, aquí o Shishili se quedó curando ahí como de curandera, medio de lucha, apareció la pava esta, está reventando a los compañeros de Shin y aparece Shin para reventarle la puta boca. Hombre, si tú eres humano derecho, pero así sigues siendo un poco más débil que Strong, yo creo que lo mismo ya te mata a Shin. Si Shishast con Strong salió en la mierda, literalmente quedó en la mierda, Strong, pues tú no creo que salgas ni en la mierda. Pero ya veremos, vale, así que nada, disfrutad. ¿Kensha no Mago Toa? ¡Sí! ¿Kensha no Mago Toa? ¡Suscríbete al canal de Kensha no Mago! ¡Ajashi-tán! Para que ya se ha patrocinado, creo que ya se ha patrocinado todo el Kensha no Mago, pero... Buf, el avance, loco. No había visto, no había visto el avance, no había visto. ¡Ah, sí, paz! Aquí estamos poniendo como si se le está curando. ¿Esta es la papa o es el tío? Parece el tío, el que organiza todo esto. Aquí vamos a que a Shin aparecen de Shin. Aquí vemos que está peleando con los compañeros de sí, no sé quién. Puede estar patrocinando el pelo, no sé quién es. ¿Tony? No, no creo que sea Tony. No, se no se le ve muy bien. No, en fin, que eso mata. ¡Juri, no! ¡Juri, tranquila! A la Loli no pasa nada. ¡Juri! Tranquila, confiamos en ti. Dios, está en la mierda. Está en la mierda, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede. Strong, cabrón. Me parece que sí, va a ser el último capítulo. Menos mal que aparece Shin y espero que la reviente, porque todos no pueden, no pueden contra ella. Así que sí, sí o sí, va a tener que reventar Shin, tanto a la tía como a Strong. Buah, flipando. Así que nada, yo aquí lo dejo. ¡Ale, hasta la próxima! ¡Ale, hasta la próxima! ¡Ale, hasta la próxima!